La chica a la que le dedico canciones, pajas y lo que no tengo, se llama María. Es mi mejor amiga. Sí, soy de esos. Sus ojos, no sé cómo describirlos, pero cuando te cuenta algo clavándote la mirada, es imposible dejar de prestarle atención. Es segura, directa y extrovertida. Y lo más importante, tenemos el mismo gusto musical. Dulce de leche para la señorita. Gracias. Y limón. Sí, limón y frutilla, como siempre. ¿Vos limón y frutilla? Bueno, por eso, porque sigo siendo el mismo. Yo también. Sinceramente, no te quiero pelear, pero no puedo creer cómo te sigas pidiendo ese mismo gusto de helado. ¿Qué te molesta? No, a mí no me molesta nada, pero debería ser gratis. ¿Por qué? Porque es horrible. ¡Callate! ¡Qué molesto! Yo no te digo nada, frutilla y limón, lo más aburrido del mundo, ¿sabes? María puede lograr que yo haga lo que ella quiera, hasta hacerme trepar a un árbol. ¿En serio querés que me suba? Con vértigo. ¿Si te animás? ¿Cómo no me voy a animar? Que no me parece necesario. Pero vinimos para eso. Claro. Claro. Bueno, me subo. Sí. Bueno. Sí. Permiso. Sí.